Yo, Fernando, te quiero a ti, a Frania, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días. Yo, Frania, te quiero a ti, a Frania, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. A Frania, desde hace mil cuarenta y cuatro días, te dirás que mi vida cambió totalmente cuando me dijiste que sí querías ser mi enamorada. Eres sabia, eres valiente, eres inteligente y llena de vida. Mi compañera y mi amor, eres mágica, mi amor. En pocas palabras, mi amor, amo todo de ti. Te prometo, una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura, que confundirás tus manos con las mías. Te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Te amaré por el resto de mis días. Te amo, mi amor. Fernando, puedo decir que tengo el honor de tener al hombre fuera de este mundo. Eres un hombre maravilloso, eres trabajador, amoroso, respetuoso, caballero. No me alcanzaría el tiempo para decir todas y cada una de tus cualidades. Te amo, mi amor, te amo con toda mi alma. Sé que a veces te lo digo, te amo, pero hoy día siento que el amor me rebalsa. Y te veo a los ojos y me deslumbras. Te prometo que vamos a estar juntos toda la vida y vamos a pasar todas las adversidades. Eres mi vida entera. Enfrente a sus familiares, testigos, amigos y todos los presentes, les declaro marido y mujer. Puede besar a su esposa. Muchas felicidades, damas y caballeros. Fuerte aplauso al señor y la señora Torres Medina. ¡Muchas felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.